Si la gente que está en armas y quiere regresar a la vía civil, lo mismo es que necesitan es un empleo y los llamamos a emplearlos. Somos las personas que de alguna manera lo estamos generando. La empresa privada tiene que comprometerse generando acciones, contribuyendo, siendo conscientes de la necesidad y de la importancia que tiene que impulsemos eso. La corresponsabilidad más importante es la de toda la sociedad. Esto se tiene que hacer de la mano de la sociedad porque al fin y al cabo los desmovilizados vuelven a la sociedad. Uno tiene que poner su granito de arena porque esto no es fácil. A uno todo no se lo puedan dar. A mí no me gusta que me den. A mí me gusta que me pongan en el puente y yo me lo paso. Hoy viernes 26, un día muy especial para mí porque hoy es el gran día de la inauguración de ganchos y amarras del Valle Sasa. El día de hoy vamos a quedar reconocidos a nivel nacional que para nosotros significa nuestro futuro, significa el desarrollo espiritual, emocional y mental de nuestros hijos. Para decirle a Colombia, tenemos una esperanza de vida y que ha sido posible gracias a la intervención de la ACR y Fundación Carvajal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nunca pensé en la vida que la vida me fuera a dar este giro, este giro importante. Yo diría que todo inició en el momento en que me enamoré. Ya nació mi primer hijo, entonces fue como el stop para yo decir listo, ya es suficiente, ya quiero cambiar, quiero ver qué puedo hacer como padre. Entonces para mí es muy importante que mis hijos existan en mi vida. Señores, muy buenos días. Bienvenidos a ganchos y amarras del Valle Sasa, donde dedicamos a la fabricación de elementos de guiación para techo y cubiertas. Esta idea del proyecto de ganchos y amarras surgió por los brillantes cerebros de nuestros principales clientes, que es Eternit, y funcionarios de la Fundación Carvajal. Viendo la necesidad de apoyar, de ser responsables como empresa, en la responsabilidad social, en qué podían aportar, en qué más podían colaborar. Cuando uno tiene una política tan compleja como la reintegración, eso no puede depender de una sola entidad, mucho menos una entidad de gobierno. Nosotros hacemos un primer paso, que es muy importante, que es darle la bienvenida a estas personas, recibirlos, darles las capacitaciones iniciales, darles atención psicosocial, formación académica, formación para el trabajo y prepararlos para que salgan al mundo. Pero nosotros no podemos hacer eso solos. Fue el sector privado, a través de Eternit, y de Coltabaco, el que quiso buscar alternativas para un grupo de desmovilizados. Cuando uno de ellos pensaba, bueno, nosotros hacemos Eternit, pero no fabricamos los elementos, ¿cierto? Entonces, de allí surgió la idea de fabricar elementos de fijación. Entonces, evaluaron el proyecto y vieron que fue viable. Entonces, ahí sí decidieron convocar a los participantes que debían ocupar estos puestos. Nos presentamos a la ACR, nos asignaron a Juan Carlos Roldán como psicólogo. Durante los primeros tres años fue muy difícil, porque eso fue más que toda sobreconvivencia. Lograron cambiar nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Nos centraron en nuestras familias, nos hicieron ver que nuestras familias nos apoyan, que nos quieren, que tenemos personas que nos rodean y que todavía dan lo que fuera por nosotros, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho o hayamos sido nuestro pasado. Yo creo que son familias ávidas de conocimiento. De conocimiento no solamente desde lo empresarial, que es lo que yo doy, sino desde lo social. Y en este trayecto de que estábamos con él en una reunión, cuando llegó Fundación Carvajal, también con su idea de trabajar con los participantes, porque es primera vez que lo hacían, entonces querían ver con esa población qué podían recuperar, qué podían hacer. Entonces, por eso decidieron hacer este proyecto. Hablar del problema de reintegración pone de presente, primero, desde luego, un esfuerzo muy importante desde el gobierno, desde el Estado y de la sociedad, y de por sí es una obra positiva el conseguir la reintegración a la vida civil, personas que provienen bien de la insurgencia o bien del paramilitarismo. No obstante, las dificultades son enormes y son grandes. Aludamos, entre otras, al cuello de botella en materia de empleabilidad. Y hay que mejorar la búsqueda de ingresos para la gente. Igualmente hay que hacer un esfuerzo grande para que puedan o tener un empleo, este es el ideal, me parece que el ideal es que puedan tener un empleo. La empresa privada tiene que comprometerse, generando acciones, contribuyendo. No solamente en sus programas institucionales de responsabilidad, como se denomina, sino realmente siendo conscientes de la necesidad y de la importancia que tiene para la viabilidad del país que impulsemos estos programas. La reintegración cambia la vida, porque ellos, desde su pensar, desde su sentir, ellos quieren ser otras personas, quieren reparar el daño que han hecho, quieren salir adelante y quieren continuar compartiendo con su familia. Vamos a necesitar el apoyo de todos, y de todos no solamente de los empresarios, vamos a tener el apoyo de las universidades, vamos a tener el apoyo de toda la sociedad civil para lograr que estas personas que han decidido entregar las armas, que han decidido entrar a la convivencia, encuentren unos ambientes de prosperidad, encuentren unos ambientes positivos para que la tentación a regresarse no se dé. Pero sí es importante que pongamos más energía en hacer estas experiencias visibles para que entendamos que sí se puede, que hay una voluntad política, que hay unos empresarios, que hay unos miembros de la cooperación internacional que sí creen que esto es posible. Si todos somos capaces de ayudarles a que esa oportunidad la encuentren, sin regalarles nada, por supuesto, con un gran sacrificio de ellos y un gran esfuerzo, creo que vamos a poder, no solamente hacer la paz en Colombia, sino que vamos a tener un post-conflicto, que es la gran preocupación de todo el post-conflicto, la vamos a tener ordenada y con una gente que decide regresar y encuentra un camino allanado para salir adelante. Nos dejo en compañía del presidente de la Junta Directiva y subgerente de Ganchos y Amarras Saz, el señor Manuel Francisco Bayazá. Sean todos bienvenidos a este acto de inauguración de la empresa Ganchos y Amarras del Valle Saz. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Sean todos bienvenidos y no falta resaltar que la reintegración nos cambia la vida. Muchas gracias por adquirir. Por estar aquí, por ser. La corresponsabilidad se entiende como esa profundización del compromiso de responsabilidad social del empresariado. Con esa preocupación de que no puede haber empresas sostenibles en sociedades o entornos insostenibles. Uno sin oportunidades no llega a ningún lado. Y aprovecharlas al máximo, como digo. Aprovecharlas cuando nos den la oportunidad de aprovecharlas al máximo. Me fui para Bogotá y me inmovilicé, me entregué allí. Y ahí me revivieron, fue un mayor, me revivieron en el terminal de Bogotá. Estuve en un hogar de paso y ahí ya le preguntan a uno para qué se iba a acoger o para dónde decir. ¿Dónde la familia? Entonces yo iba a Pereira, escuchaba que Pereira, que Pereira, que era un compañero que era muy bueno acá. La experiencia de traer como desmovilizados ha sido una experiencia muy valiosa. Porque es una experiencia que nos invita a cada uno de nosotros a pensar en que todos tenemos el derecho de la oportunidad. El derecho de ser capaces de vivir en un espacio social en el que todos y todas podamos compartir y podamos tener un proyecto de vida importante y valioso. Yo hice unos cursos en el Sena, esto de mercadeo y pasé esos certificados, hojas de vida, más de una parte y no, muy duro aquí, muy duro. Y claro, allí las empresas tienen una responsabilidad grande, pero no solo las empresas. Los colegios, toda la sociedad realmente tiene que tomar pasos junto con ACER para reconciliarse. Pero la corresponsabilidad más importante es la de toda la sociedad. El gobierno nacional solo no puede hacer esto. El gobierno nacional y los gobiernos locales y departamentales solos no pueden hacer esto. Esto se tiene que hacer de la mano de la sociedad porque al fin y al cabo los desmovilizados vuelven a la sociedad. El gobierno nacional no puede hacer esto. experiencia. Yo sí creo que pasado un proceso inicial de vínculos y de preparación de las personas que están en proceso de reintegración, debe haber la garantía que le da, quien hace esa reintegración al empleador, de que el empleado le va a funcionar correctamente, porque ya lo conoce, porque ya tiene una formación, porque ya tiene un perfil citosocial de esa persona y puede dar esa garantía, pero es muy importante hacer el trabajo con los empleadores. Yo creo que si la gente que está en armas y quiere regresar a la vida civil, lo mínimo es que necesitan es un empleo y los llamados a emplearlo son las personas que de alguna manera lo estamos generando, sea a mediano o a gran escala. Yo creo que es casi que nuestra obligación, es un deber, si queremos hacer algún aporte al país, a lograr la paz. El paso que tengo aquí en adelante es seguir un año más aquí aprendiendo, o sea, adquirir experiencias, o sea, más de una clase de calzado, porque la meta mía es montar una microempresa con el gobierno, o sea, con la plata que me da el gobierno. Bueno, como me dicen a mí, es un proyecto a largo plazo, pero estoy encaminado en eso, que no, si Dios quiere no va a desmayar, yo es por lo que voy. Él viene con un sueño, con el sueño de montar su propio taller de calzada, pero para eso sabe perfectamente que tiene que arrancar desde cero y le ha puesto toda la energía, toda su motivación, toda su esperanza y ha sido un ser muy sensible y una persona que le ha aportado mucho a su propia vida y le ha entregado mucho al proyecto como tal, donde se ve que ha sido un gran reflejo de lo que él desea ser y eso nos ha permitido ver en él, en Osvaldo, una persona con muchas cualidades, con muchas capacidades y principalmente con el gran sueño de tener un buen proyecto de vida para él y su familia. Ya después de Dios comencé a trabajar, hace cuatro meses para acá, la vida mía como que ha cambiado porque yo mantenía aburrido, sin trabajo ni nada y piensan otras cosas. Y como yo cada una le digo a los patrones, que a veces los salgo, cuando los lunes, que muevo los sábados, le digo a los patrones, les agradezco la oportunidad que me dan aquí, que me brindan. Yo considero que en la mayoría de casos son casos exitosos porque hay gente que quiere salir adelante, que quiere cambiar de vida, que quieren hacer un alto en lo que venían haciendo y pasar a otro terreno y yo creo que lo menos que podemos hacer es darle la oportunidad. Cuando yo entré aquí yo no tenía experiencia de nada, el patrón me puso que corten, hágame este corte, ¿cierto? Porque la cortada, esto tiene que ser una cosa muy, muy bien cortado, entonces el patrón me dijo, ya corté este cuero de este molde, entonces yo lo corté, él miró y cuando lo cortó, miré como la cortada, miró que quedó muy bien, entonces córteme, ahí sí él miró que cortaba bien, córteme tanto sus pares. Me fui despacio y despacio y ya comencé a echarle la costura, echarle la costura y ya arranqué, ya le perdí el nervio, porque es como un nervio. Y ya le cogí el pulso, ya yo mismo lo laboro todo. Encontrar gente tan entusiasmada en aprender, yo creo que es muy gratificante y Osvaldo pues de verdad que es un fiel exponente de la gente que quiere aprender el arte, que quiere salir adelante aprendiendo a hacer, en este caso, calzado y productos de marroquinería. Yo con los patrones muy bien, las hijas, los compañeros, me han brindado todo. La experiencia, ellos me brindan, la experiencia que me enseñan, lo que quiera aprender es que les pregunte, que ellos me colaboran. Que esto, por mí no, aprender un arte que nos va a servir para toda la vida, para toda la vida. En cambio, la guerra que hay, no a dónde nos va a llevar a ningún lado, a ningún lado. Yo pienso que muchas empresas aquí en Colombia tienen muy buenos programas de ERC y quieren tener como un perfil de ERC y tienen sus propios códigos de conductos y cómo ellos quieren ser percibidos en la sociedad. Y si las empresas sienten que contribuyen a una solución pacífica en Colombia, al mismo tiempo que ellos ganan de eso, yo pienso que allí se ha logrado mucho. Antes yo hacía los uniformes de la guerra y la diferencia es que ahora hago los uniformes para la paz. Yo nací en apartado. Yo soy de la zona de Urabá, Urabá, Antioquia. Pues yo empecé en la confección porque mi mamá era modista. Mi mamá cosía y yo me le pegaba, o sea, nosotros vivíamos en una finca en Urabá, en Antioquia, y ella cosía con vela y yo le agarraba la velita y ahí aprendí, o sea, yo más que todo aprendí viéndola a ella. Claro que ya después hice cursos, pero cuando yo entraba a un curso ya yo me lo sabía, porque ya yo viendo cómo hacía ella las cosas, yo también las hacía. Y me contrataron y me fui a hacer uniformes, pero ya un poco después ya no era para ellos sino para el señor Carlos Castaño. Entonces ahí empezó el proceso mío en la SAUC. Cuando hablaban por la televisión que iba a haber esa desmovilización colectiva y que iba a llegar el proceso de paz, eso era lo que esperábamos con Anelo Todos, que pasara. Para poder estar nuevamente con nuestros hijos, para estar en la vida civil, para poder hacer lo que uno realmente estoy haciendo hoy día, formar mi propia empresa. Voy para el psicosocial porque me citaron hoy acá en la oficina de la ACR. porque parece ser que ya voy a culminar la ruta psicosocial. Inmediato que salimos de, que entramos al proceso, enseguida nos colocaron los psicólogos, los profesionales. Y desde ese entonces empezó, empezó el proceso con la ACR. Doctora, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho? Es población que ha cambiado y es necesario darles oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, para que ellos puedan tener su vida como cualquier ciudadano, sin tener siempre como el eslogan de, es persona o la etiqueta de, es persona desmovilizada. El apoyo que me ha dado la ACR para poder tener esta empresa ha sido un ciento por doscientos. Ha sido todo. Para mí ha sido todo. Ellos han sido como mis padres acá, porque sin ellos de pronto yo no fuera lo que soy hoy día. Enfocarnos, por ejemplo, para el próximo año en el tema del plan semilla, cómo adquirir el beneficio y poder, por ejemplo, frente a ese dinero, pues por que sea para su trabajo en el taller, a través de eso. Uno tiene que poner su granito de arena porque esto no es fácil. O sea, a uno todo no se lo puedan dar. Y como yo siempre he dicho, yo soy una persona que a mí no me gusta que me den. A mí me gusta que me pongan en el puente y yo me lo paso. Ah, bueno, princesa, listo. Bueno, entonces yo le hago la cotización y se la mando por MEI o se la llevo hasta allá. Lidia es una mujer emprendedora. Ese es el perfil de ella. Si uno quiere como identificar las características de ella, están apuntadas hacia eso, porque pues de acuerdo a sus intereses, su proyecto de vida y adicionalmente sus ganas de salir adelante, pues la llevan a que ella monte su microempresa, ella monte su taller de confecciones y además pues aproveche todos los espacios donde ella pueda sacar alguna oportunidad, algún contacto con empresa, algún contacto que le pueda beneficiar para su negocio. Yo en este momento voy a entregar unos uniformes para Colmena, Arepe, uniformes para las señoras del servicio general. Hay muchas oportunidades que nos da el gobierno nacional a nosotros, entonces ¿por qué no aprovecharlo? Estudiar, capacitarse y poder después nosotros capacitar a otras personas. Entonces eso es lo mío, tener mi propia empresa, pero también aportarle a la persona que llegue a donde mí. Y lo coces y le da remate acá y le da remate acá. Échale un poquito de color. Sí, un poquito de color. Pues yo pienso que se les agradece mucho a todas esas personas que nos han dado la mano, todas esas empresas privadas que nos dan la oportunidad de demostrarle al país que nosotros sí podemos y que todas las personas que estuvimos de pronto al margen de la ley no somos malas. Habemos muchísimas personas buenas, que llegamos de pronto por falta de empleo, por equio y emotivo, que hayamos llegado a trabajar en algo ilegal, pero que nos den la oportunidad, que nosotros podemos. O sea, muchas personas podemos. Y hay muchas personas que vienen detrás de mí que lo quieren hacer también. El doctor ahorita me dijo que para el otro año, para que también le hiciera otra vez los uniformes para el otro año, a nivel nacional nuevamente. Esta es la oportunidad de enmendar todos los errores que hemos cometido en el pasado y que esta es la oportunidad de limpiar nuestros nombres. Aprovechen por el llamado que les está haciendo el gobierno y siéntense, siéntense porque esta es la vida que realmente nosotros como seres humanos necesitamos y que requerimos para que nuestras familias puedan estar en paz y las familias de los demás. Por lo menos yo no sabía que tenía habilidades para esto. Yo he hecho fuera del calzado, he hecho bolsos, correa, y he adquirido unas habilidades que yo mismo miro las cosas y yo digo, pero yo hago esto y que nunca me la imaginé que iba a hacer eso. Y entonces estoy muy feliz, contento en esto. De hecho ya cumplo mi etapa correspondiente en diciembre en la ACR, ya me suelta. Ya tengo yo que hacer todo por mis propios medios. Me siento preparada para hacerlo. Ya me siento feliz por haber estado con ellos, por todo lo que he recibido con ellos, lo que he aprendido, todo. Estoy muy feliz con eso porque yo sé que yo soy capaz de seguir sola. ¿Soy capaz o soy capaz? ¿Soy capaz? ¿Soy capaz?